Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la jabada de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que vivan siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, la jabada Cuba para siempre Cuba para siempre Que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima, Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.